...del empate y empezaríamos de nuevo en esta gran final. Se prepara Cardona, el público expectante. ¡Viene Cardona! ¡No, no, no! ¿Qué hubiese sido de ti? ¿Qué hubiese sido de ti? Si aquel mayo 26 del 2016, ese penal contra los tuzos del Pachuca hubiera ido adentro. ¿Qué hubiese sido de ti? En el año 2015, Rayados anunciaba que se incorporaba a sus filas un colombiano cuyo nombre era llamado Edwin Cardona Bedoya, proveniente del Atlético Nacional de Colombia y venía como una gran joya. Muchos periodistas y muchas personas se decía que Edwin Cardona solamente venía a pasearse en la Liga Mexicana, solamente venía de paso, ya que tenía una calidad súper extraordinaria y llegaría al viejo continente en cuestión de tiempo. Era solamente cuestión de tiempo para que esto sucediera. Luego de su llegada, mucha gente empezó a cuestionar que Edwin Cardona estaba subiendo de peso muy rápido, muy rápido, pero eso no importó porque al entrar a la cancha Edwin Cardona siempre mostró ese toque zurda privilegiado, zurda derecha. Con las dos piernas Edwin Cardona nos deleitaba con los goles que hacía desde fuera del área. Nunca le vi un mal gol, un gol feo, siempre fue un gol hermoso, goles bonitos. Ese hack-trick 3-2 con Toluca en el lejano Estadio Tecnológico de Monterrey. Ese partido, la verdad que Rayados lo iba perdiendo. Después Cardona resuelve como todo un crack, como todo un jugador de élite. Pero lo que marcó su carrera, lo que marcaba su carrera era que el penal fallado en el lejano clausura 2016. 29 de mayo para ser exactos, Edwin Cardona fallaba el penal que posiblemente le daba el título al Club de Fútbol Monterrey. Después de eso, su rendimiento con el Club de Fútbol Monterrey no volvió a ser el mismo, siendo seguido así, prestado al Club Boca Juniors. Después pasaría con el Club Pachuca. Después terminaría con el Club Cholos de Tijuana. Después volvería otra vez al Club Boca Juniors. Después terminaría en Racing, gente. Ahí recordemos que tuvo ahí un problema en Club Boca, un término de mujeres. Después pasaría el Racing. Después el entrenador del Racing. No quería contar con él. Y bueno, gente, para al final terminar cedido al América de Cali. Pero muy seguramente, Edwin Cardona se estará preguntando, ¿qué hubiese sido de él? Si ese penal que falló contra los tuzos del Pachuca, que posiblemente le daba el título a los rayos del Meta Rey, hubiera ido dentro. ¿Qué hubiese sido de tierra? ¿Qué hubiese sido de tierra? Gracias.